La intención de hacer público este tema Yo lo conté en mi ámbito de trabajo Justo trabajo en un programa de televisión Y esas personas consideraron que sí, que querían contarlo Es muy difícil tomar esa decisión Y sé que hay un montón de mujeres que no lo hacen Entonces yo estuve pensando por qué lo hice Por qué llegué a ese momento Porque la denuncia se le hace a la persona que uno ama Porque uno no deja de amar a esa persona Uno la ama, está enamorado En mi caso es el amor de mi vida Y se hace con todo el dolor del alma Mi marido, a partir de ahora mi ex marido Es una persona llena de valores Es una buena persona, es un excelente padre Excelente profesional Con el cual tuve un vínculo Que tuvo problemas Problemas de parte de él y problemas de mi parte No pudimos solucionarlos durante mucho tiempo Y se llegó a un extremo Se llegó a un extremo, a un límite Que me pareció que no podía pasar de ahí Que era peligroso para mí, para él, para nuestra familia No tuvimos la fuerza de voluntad Para cortar este vínculo que nos hacía mal Porque nos amamos Porque nos gustamos Pero bueno, el amor no alcanza No alcanza Y necesité algo extra Algo de afuera Un límite externo Que nos ayudara A él, a mí y a mis hijos La denuncia es para ayudarnos a todos Pablo Nieto no es un asesino serial Él tuvo un problema conmigo Que no pudo solucionar Tiene un problema Que tendrá que ahora solucionar Con su terapeuta Verlo, tratarlo Yo también tengo que tratarme No es una venganza No insté algo penal No lo hice No quiero que vaya preso Quiero que la justicia Que tiene esta herramienta Nos ayude a separarnos Nosotros no podemos solos No podemos solos Y volvemos a caer Cabo others Herm Chau